¿Qué ha ocurrido en Trujillo, en el norte del país? La fuga de nueve internos del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación La Floresta. Nos informa nuestro compañero Jonathan Pachero desde nuestro canal Aliado Sol. ¿Cómo estás Jonathan? Buenos días desde aquí, desde Lima. Cuéntanos por favor si se concretó o no la fuga de estos internos. Buen día. Buen día Alicia, Fátima, ¿cómo están? Desde Trujillo el día de ayer es 7 en punto de la noche. Entonces, estos nueve internos pertenecientes al Centro Juvenil aquí en Trujillo, más conocido como Es Floresta, intentaron realizar un motín. Posteriormente a ello, treparon las paredes de este centro de rehabilitación, lograron fugarse estas nueve personas. Sin embargo, la rápida acción de la Policía Nacional y de Seguridad Ciudadana recapturaron a ocho de los nueve ciudadanos, de las nueve personas. Uno de ellos trató de escaparse y la ubicación de este mismo aún es incierta. La información que tenemos a esta hora de la mañana, sí compañera, la información que tenemos a esta hora de la mañana es que, bueno, se descartó en primera instancia, se tenía conocimiento que estas personas, menores de edad, todos estos, quisieron o prendieron fuego, quisieron prender fuego en las instalaciones de este centro de rehabilitación. Sin embargo, fue descartado por el Ministerio de Justicia. Ellos han intentado realizar un motín en este establecimiento, treparon las paredes por las ubicaciones contiguas, ¿no? La González Prada se subieron justamente y cinco de ellos fueron encontrados muy cerca de este centro de rehabilitación. Dos, ¿no? En el Parque Cusco, también cerca de esta urbanización. Y uno de ellos en pleno óvalo grau de la ciudad de Trujillo. Ocho personas han sido recapturadas y nueve de ellas se fugaron. Pero la rápida intervención de la Policía Nacional y de la Seguridad Ciudadana lograron su recaptura. Si es que tenía alguna interrogante, escuchamos. Sí, Jonathan, háblanos por favor para los que no conocemos de este centro de rehabilitación, centro juvenil de diagnóstico conocido como Exfloresta. Háblanos de este espacio, qué tan seguro es y además, cuáles eran las demandas de estos jóvenes, ¿no? Por qué querían hacer este motín, cuáles eran sus reclamos y qué es lo que ha respondido además la autoridad encargada de la custodia de estos menores de edad. A ver, Alicia, vamos a resumir esta información. Lo primero, no es la primera vez que se suscita un intento de motín. Ustedes recordarán hace años aproximadamente, claro, justamente el gringacho, hicieron un motín aquí, ¿no? Se acordonaron en la parte superior de este centro juvenil de diagnóstico. Y lo segundo a tu interrogante, aún todavía el director de este establecimiento o el general de la Policía Nacional han dado a conocer a los medios de comunicación el por qué intentaron amotinarse en este centro de rehabilitación. Cabe recordar que luego de que todo se volvió a la calma, compañeras, los padres de familia estuvieron aquí, ¿no? En los exteriores de la ex floresta, preocupados, ¿no? Por la situación de sus hijos. Un dato importante, son 163 internos que cuenta este centro de rehabilitación. Se llegó el reporte el día de ayer de 162. Una persona logró escapar, ¿no? Por las paredes de este centro juvenil. Las características, según menciona la policía, tiene 15 años, tiene su rostro totalmente lleno de tatuajes, vestía un polo rojo. Es la información que nos ha brindado los efectivos del orden. Por el momento, compañeras, no se sabe, sí, por el momento no se sabe el motivo exacto del por qué ellos realizaron este intento de motín. Pero hay una problemática social, Alicia, Fátima. Debido a que este centro juvenil se encuentra, ¿no?, a espaldas de un centro educativo, ¿no? Claro. Hay un centro educativo a espaldas, entonces los padres de familia, hasta incluso el director, han mencionado la reubicación de manera inmediata de esta ex floresta. Además de ello, nosotros estuvimos informando años anteriores, compañeras, por el tema del hacinamiento que existe en este centro juvenil de diagnóstico de rehabilitación. No es la primera vez que intentan realizar un motín. Bueno, el día de ayer, nueve fugaron, fueron recapturados ocho personas. De acuerdo. Jonathan, te agradecemos por esta información y mucho ojo a las autoridades, porque no sería la primera vez, ya lo hemos hablado hace un momento, la experiencia manda, que cuando hay esas intentas de fuga, también hay colaboración de otros delincuentes en los exteriores. Así que tener muchísimo cuidado de lo que está ocurriendo en esta zona, en el norte del país.